Por tu apoyo hemos rebasado los 200 mil suscriptores y vamos por más Suscríbete, dale like y activa la campanita Gracias por formar parte de Cristian Tutoriales Comenzamos Hola que tal mis queridos amiguitos del Tutube como están? Espero que se les estén pasando bien, que todo este chido en casa Bueno amiguitos pues hoy como lo dice el título Vamos a ir a calibrar el audio de un suscriptor, de un amigo que nos mandó por ahí un mensajito Y nos dice que si podríamos ir a checar su equipo de audio Porque dice que tiene ahí algunos problemas, que de repente no suena como el quisiera Entonces vamos a hacer todo lo posible para que su equipo suene Para que su equipo funcione como tiene que funcionar Para que su equipo ahora si quede el mayor rendimiento con lo que tiene Sin necesidad de cambiar los equipos Y pues bueno, hicimos una parada estratégica aquí en el taller Para poder cargar toda la herramienta que necesitamos Porque siempre nos pasa que vamos y necesitamos cable, necesitamos pinzas, necesitamos esto Entonces ya tengo yo un kit, como que mi kit de emergencia Donde ahí tengo ya toda la herramienta que por lo general necesito para poder trabajar Y pues bueno, en esta ocasión vamos a ir con este amigo Él es de Xochimilco, así es que yo vivo aquí en Tláhuac Realmente estamos como a unos 30, 40 minutos de distancia Ya saben el tráfico de la ciudad Pero pues bueno, vamos para allá Vamos a ir a checar su equipo Vamos a ver que podemos hacer, como lo podemos ecualizar Le vamos a dar algunos consejos Y pues bueno, voy a pasar todavía por mi negrito Cuncumrumbe Porque él va a ser el que nos va a acompañar en esta nueva aventura Amigos, recuerden que también si tú tienes un equipo de audio Que quieras que nosotros calibremos Que nosotros pongamos al punto Pues escribe aquí abajo en los videos Y si están nuestras posibilidades Y sobre todo podemos llegar hasta allá Pues vamos Porque a veces, muchas veces lo que me detiene es que es la distancia Hay veces que nos escriben desde Puebla Desde no sé, lugares muy, muy, muy lejanos Que como el Shrek son lugares muy, muy lejanos Que a nosotros de repente nos cuesta trabajo llegar Por la cuestión de la distancia Pero si estás dentro de la ciudad de México O incluso todavía si eres del estado Y todo eso, pues todavía alcanzamos a llegar por allá Pero bueno, mándanos un mensaje Coordinamos y a lo mejor nos podemos ir un día hasta por allá Sirve que puebleamos y conocemos por allá ¿Vale? Bienvenidos amigos Que buena está la jimba Que buena está Que buena está la jimba Que buena está Que buena está la jimba 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 Mira, vivo ahí Ay, el chompi Amigo chompi Se durmió desde ayer Ay, pinche chompi Que buena está la jimba Que buena está la jimba Que buena está Que buena está la jimba 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 Que buena está la timba, ay ven, ay ven a guarachar Que buena está la timba, timba sabrosa para bailar Que buena está la timba, ay no, 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 no te queréis sentar Que buena está la timba, ay ven, ay ven a gozar Que buena está la timba, que yo te dije que venía y me vengo a quedar Que buena está la timba, con Isidro mi timba, que buena está Bueno amigos pues ya pasamos a la cámara, a ver antes que nada amigo Preséntate a las cámaras de Cristian Tutoriales Y aquí estamos, contento de recibir aquí a este amigo, buen amigo Cristian Es nuestro amigo Temo Oh, Temo Pues a ver mira, vamos a empezar con las bocinas te parece Vamos a ver que hay Pues tenemos aquí amigos unas bocinas, son de la marca Zerwin Vega Vean El modelo te lo sabes amigo de tus bocinas Zerwin Vega Ah, es la... No, pues no muestra de todo está A ver vamos a darle la vuelta de este lado Sí, cómo está Pues no dice la impedancia, habría que ahorita investigarla Cuánta es la impedancia Y así es la parte de atrás amigos, es texturizado No es alfombra, es un texturizado Y en los bajos tenemos unos... Eh... Ah, Fender Tenemos unos Fender amigos El modelo es el 215S Vale, este... Fíjate, curioso ver un subwoofer que nos trabaje a 4 ohms La mayoría son a 8 Entonces estos son a 4, como pueden ver Vamos a verlos por la parte de enfrente amigos Miren amigos, este subwoofer está curioso porque es bandpass O sea, tiene la salida aquí Tienen estas dos salidas aquí La bocina tal cual no está de frente Y tiene sus salidas acá Es un bafle, esto se le llama pasabanda a estos bafles Supongo que trae un subwoofer de 15 pulgadas, ¿verdad? Por el modelo Pero sí, la letra te voy a decir Una vez que me los metió, una vez los abrió Y este... Ah, es doble temo Es doble, trae un subwoofer aquí Este güey da unos putasotas Aquí trae un subwoofer, miren Ah Ahí trae un subwoofer A ver si puedo meter el teléfono Para tener una toma más este... A ver, voy a meter el teléfono Ahí pueden ver Un subwoofer Veanlo Y de este otro lado A ver si se puede ver Aquí tenemos el otro Aquí tenemos el otro buffer Vale, entonces son dos Compartiendo la misma caja de resonancia Que es esta parte de aquí Ajá, toda esta parte de aquí Y la salida Está acá de este lado Aquí esta es la salida A ver, miren Ahí les voy a... A ver si puedo hacer que la cámara No, tenía que ser así Ahí está Lo voy a meter Para que vean Ahí está la bocina Yo le pego de este lado ¿Curiosos estos bafles amigos? Sí, no, tengo que estos bafles Yo los conozco Eran de un camarada Toca uno nada más El otro no No sé si esté más conectado Vamos a ver A ver, ahora vamos a pasar Para la parte de tu amplificación A ver, miren Vamos a empezar con los amplificadores Este no es el... Este se lo puse ahorita por mencionar Porque el que uso Para los bajos Este... Está más allá de un... ¿Cómo se llama? ¿Potensiómetro? Potensiómetro Pues miren amigos Aquí tenemos Para empezar un QSC El modelo es el PLX-1602 De Crown No, perdón De QSC Y en Crown tenemos El modelo XLS-1502 Que este supongo Que lo ocupas para... Bueno, lo ocupará para medios Y ahorita lo está ocupando para bajos Dice que tiene un poder más Pero que le está dañando De un potensiómetro Este es el otro poder Aquí está Este es el que utiliza Para los bajos Es el PLX-3402 ¿Vale? Y este supongo Que lo ocupas para tus balitas Para mi cuarto Este es el que Nomás lo bajé para... Ah, ya Este es el uso para... Mi música allá En mi cuarto Ok Lo bajé para poder talar Entonces este lo estoy poniendo Para las de arena Y tienes tu reproductor Es un... American Audio Tenemos en Periferia, amigos Un DBX Es el... Doscientos treinta y cuatro De DBX Y bueno, de este lado El Newmark este Newmark De Pararaipo Ajá Y tenemos un Stanton De este lado Este que sabe... Según lo manté a reglar Y me lo va a reglar Aquí está Pues vamos a empezar A hacer las conexiones, amigos Voy a empezar a checar Primero, primero Conectar mezcladora Crossover Y este... Y empezar a... A setearlo ¿Vale? A configurarlo Entonces, ahorita regresamos Bueno, amigos Pues, ahorita Estábamos calando Los subwoofers Y descubrimos Que este bafle En particular La bocina de este lado No está sonando Porque ese bafle Suena más fuerte Al principio pensábamos Que era cuestión de configuración Allí en el rack Pero no Metí la mano Y se escucha esta bocina La de este lado La que va apuntando para acá Pero no se escucha la de acá Entonces, vamos a abrir el bafle Y ver por qué No está sonando Adecuadamente Esta bocina, amigos Bueno, amigos Pues, ya descubrimos Por qué la bocina no suena No tiene imán ¿Cómo ven, amigos? No tiene imán la bocina Se le cayó Vean De este lado Se cayó el imán Esto, obviamente Pues, por el tiempo Se va resecando el pegamento Y llegó un momento En el que, pues, ya No aguantó más Se dio Y, pues, se cayó El magneto Vamos a ver Si podemos Solucionarlo Yo lo veo un poco complicado Porque siento que Se vaya a morder la bobina Pero Voy a ver si lo puedo centrar A la A la brava, ¿no, mi querido Temo? A la mexicana Vamos a ver si lo podemos centrar ¿Vale? Pues, bueno, amigos Ahorita ya sacamos aquí el magneto Ya fuimos a comprar Este Epóxica Para poderlo pegar Ahí está la La bocinita de ese lado Y ahorita lo que vamos a hacer Ahorita lo que vamos a hacer Va a ser limpiar el magneto Para quitarle toda la La mugre Que se le pueda haber acumulado Con el tiempo Porque cualquier rebaba Que nos quede por ahí Va a hacer que la bocina Cartonee O cruja Nos platica el amigo Que ya habían venido Varias personas A configurar el audio Y que no le daban Para empezar Las bocinas estaban mal Es que ahora ya cualquiera Quiere Ya quiere calibrar audios Mi Temo ¿Vale? Ahí está Qué ¡Gracias! ¡Gracias! Bajó, me pellizcó mis manos, me shusté, la saqué y fue donde aplastó la bobina Pero eran, ahora en la bobina eran mis dedos y pues al chile los dedos sí los ocupo para trabajar ¿Verdad? Vamos a Electrónica Roma, en Avenida Tláhuac O a lo mejor por aquí se consigue material para bocinas No, yo no sé No, ¿verdad? Va a haber que buscar Pues vamos a rifarnos amigos Vamos a hacer la misión, nos vamos a tener que rifar a conseguir el material para poderla enconar Va a estar un poquito complicado pero no imposible ¿Vale? Vamos a rifarnos ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos aquí tenemos al buen Temo Ya estamos trabajando con la bocina Les platicaba que lamentablemente al intentarla se entrara a lo vintage Se nos dobló la pinche bobina Bueno, son cosas que pasan Y pues ahora tenemos que solucionarlo sobre el momento Y tenemos que volver a hacer el cambio de bobina De aquí donde estamos en Xochimilco nos tuvimos que echar la aventura de correr hasta Avenida Hasta Avenida Tláhuac A comprar el material para poderla volver a enconar Y ahorita la vamos a centrar Aquí ya tenemos el imán listo y preparado Ya le botamos la epóxica anterior Mis dedos ya están mejor Ya los puedo sentir otra vez porque me los machoqué Bueno amigos pues este Son las A ver si puedo enfocar 7.12 Casi que 4 horas que nos hizo batallar ¿Verdad Temo? 4 horas que nos hizo batallar Intentando centrar amigos la bocina De hecho hasta se nos acabó la luz Porque nos estábamos apoyando con la luz Ahorita lo voy a poner a cargar Pero bueno Ya quedó centrada amigos Tuvimos que utilizar unos clavos Tuvimos que utilizar unos clavos Para meterlos alrededor del imán Fue improvisado porque realmente ahorita no tenemos Este El material necesario Y pues lo logramos hacer ¿No? Ahí es donde les digo Ahí se ve lo Rápido que es un pinche técnico bien Entonces pues aquí el temito también Conmigo ya lleva desde hace rato intentándola Centrar Nos costó un huevo Pero bueno Ya está centrada Nos echamos ¿Cuántas epóxicas? Dos ¿Verdad? Dos casi tres Para intentar este Centrarla porque la centramos Y se nos movía Pero es que el imán tiene una Pinche fuerza increíble Entonces pues bueno amigos Uff Ya terminamos De por lo menos de centrarla Vamos a enconarla Vamos a hacer el cambio de bobina Y pues bueno Ni modo Cosas que salen en el jale temo Sí Bueno amigos pues Después de Ah de todo el día eh Porque miren ya está oscuro por allá Después de todo el día Ya quedó la bocina Ya tenemos aquí al buen temo Ah y si por cierto Ya yo creo que ya agarró otra vez candela esto Que les decía que hasta mi luce Se nos acabó Ahí está Ya tenemos ahí el buen temo también Ay Le cambiamos el color al temo Ni modo chabora Te ves más güero Ahí está Ya la vamos a instalar Ya la vamos a instalar en la parte De inside O sea adentro Para los del Conalep Y ahí está el temo Con sus tornillos Vamos a meterla A ver que tal Que tal quedó Pues después de Ay todo el día Ya terminamos de ensamblar Los graves Vean Ahí están Ya están jalando Fíjense que estas en vez de driver Cuentan aquí con una bocinita Que nos hacen los medios Que la verdad Ahorita ya la escuchamos No suena bien cabrón Y tenemos un super agudo En la parte de arriba O sea que aquí Este bafle Es de una Dos Tres vías Eh Pero pues tiene que ser Porque nos platica Este Nuestro amigo Que se las trajo de Estados Unidos Y pues allá tienen una calidad distinta De lo que nos llega aquí en México Eso es obvio Entonces pues bueno Ahí está Como las ven Y tenemos también estas Poderosísimas Fender Que ya las escuchamos Ahorita en la prueba de hoy Van a escuchar Que tal Que tal las remangan Pero no No si si pegan bien cabrón Sale pues Entonces ahí tengo al buen temo De este lado Les platico como quedó La configuración amigos En el rack que tiene nuestro amigo La raca El rack como le llamen Tenemos la señal Estos cables rojos que ven aquí Es la señal que nos viene De esa Stanton Que tenemos ahí Vale Nos llega aquí Y nosotros estamos trabajando A dos vías únicamente Porque nuestro amigo Solamente tiene Por el momento Dos amplificadores Más uno que tiene por ahí Que es ese que está por ahí Pero le fallan los potenciómetros Le hace falta servicio Entonces De pronto estamos trabajando Nada más con estos dos Este le cargué los graves Vale Por ser obviamente De mayor potencia Y este Le estoy cargando Lo que vienen siendo Los medios Pero Déjenme decirles Que a pesar de que está chiquito No se arremanga Con huevos Y pues bueno Aquí tenemos conectados Los subwoofers De este lado Tenemos la línea Para los subwoofers Y de este otro lado No tenemos Nespicon Pero tenemos terminal de banana Que igual también Nos está llevando La señal hasta allá Vale Este Le voy a activar Por pura precaución El limitador Vale Aquí podemos ver Que trae el limitador Se lo voy a activar Para que No vaya a volar Las bocinas Porque ya saben Que al calor de los alcoholes Luego ya no escuchamos Listo amigos Ya tenemos Este Los limitadores Encendidos Eso nos ayuda Ya saben A proteger El amplificador Y también proteger Nuestros altavoces Porque no va a permitir Que la señal Se llegue a deformar Y se haga cuadrada Siempre va a ser Una onda senoidal Y pues bueno Sacamos de lo que viene siendo La conexión de los graves El QSC Y directamente Nos vamos hasta Las líneas altas Para sacar Ya de los 70 Hz Hacia arriba Para las Concert Que tenemos aquí atrás Y les muestro ahí enfrente Cómo quedó el corte El corte amigos Quedó Para los graves En 70 Vale Para que nos ayuden Con los subsónicos Y para las bocinas Las Servin Vega Ese les dejamos De 70 para arriba Vaya Queremos que los Fender Solo nos ayuden Con frecuencias Graves Subsónicas Porque esos ya De por si suenan Bastante bien con graves Entonces vamos a hacer La prueba de audio Ya saben Les he dicho muchas veces No es lo mismo Que se escucha en la cámara Lo que ya se escucha aquí Pero pues bueno Se pueden dar una idea ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te paluche ¡Qué peches sonidos chingón! Pues ahí está amigos ¡Ay! ¡Hasta como que sí! ¡Déjame yo! ¿Después de 10 horas? Después de 10 horas Pero se pudo así o no ¿Verdad que sí? Así es ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha? Perrón Perrón Pues qué bueno que les gustó la verdad Pues ahora sí que El trabajo que se hace El trabajo que se hace amigos Es obviamente pues Con mucho gusto Con muchas ganas Y pues siempre la recompensa Es esas caras de sorpresa Que dicen ¡Ah la chingada! Nunca la había escuchado así Pues bueno amigos Ahí está Vamos a hacer una última prueba Con un temita Y a ver qué tal les parece ¿Vale? Sale ¡Va! 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 bueno amigos pues aquí está el equipo ya está terminado ya está configurado y pues bueno aquí nos platican que la idea de configurar esta cabinita es que la van a vender vale la van a vender porque pues ya cambiaron de cabina hicieron un cambio de equipos van a meter algo un poquito más grande pero pues para todos los que estén interesados amigos manda el mensaje se están les platico que se están vendiendo se están vendiendo las dos bocinas de arriba se están vendiendo los dos bajos que prácticamente son cuatro porque son cuatro bocinas o sea que como son como cuatro bajos se está vendiendo la mezcladora stanton y también lo que es el dbx y los dos amplificadores vale eso es lo que se va dos amplificadores crossover la mezcladora stanton y pues obviamente los los bafles vale ahorita si quieres puedes mandar mensaje te puedo decir en cuanto está cuánto es lo que lo quieren vender y si te animas y todo pues puedes venir directamente aquí a escucharlo lo conectan lo escuchas y si te agrada pues se hace el business voy a dejar abajo el número para que puedan marcar para que puedan venir a escucharlo va que va pues bueno amigos ahí está una configuración más de acuerdo que también si quieres configurar tu equipo pues mándanos mensaje y claro que sí con mucho gusto te atendemos ahorita ya nos estamos pasando a retirar de la casa de nuestro amigo de nuestro cliente y este y pues bueno la verdad fue cansado fue tedioso ya en que nos tuvimos que lanzar hasta venir a tláhuac este de rápido para poder solucionar el problema pero bueno nos lanzamos salió la chamba y pues como ves temo fue trabajo de todo el día como del pinche día luego esa pinche bocina nos hizo batallar para centrarla a hija de su puta madre pero bueno pues vámonos ya amigos este espero que les haya gustado si quiere más contenido así pues háganlo saber si quieres que vayamos a calibrar tu sonido y andamos si la zona no nos permite si podemos llegar hasta allá pues claro que sí con mucho gusto te calibramos tu equipo de sonido este aquí abajo están los números vale para que puedas mandar tu mensaje y nos digas oye cristian quiero que calibres mi sonido claro que sí vamos y lo calibramos vale pues mientras esto es todo por mi parte suscríbanse denle like y va a haber muchísimo más contenido así es que esténse bien pendientes no sea temo hay algo que quieras no pues nada suscríbanse en mi negrito color tan guama y ya me estoy quedando ciego ya tengo que manejar con lentes a esta hora ya tengo que manejar con lentes porque ya no ya no ya no guacho pues bueno amigos nos vemos